Música Bienvenidos a la televisión alternativa, esto es Teviusag, su resumen semanal informativo del acontecer universitario. Soy Ivana Martínez, estudiante de comunicación en publicidad. ¡Vamos con nuestros titulares! Se realizó la conferencia de liderazgo de excelencia. Usag inauguró el carril exclusivo para transporte interno. Tejius celebra las fiestas cívicas. El equipo Usag de segunda división se enfrentó con gran victoria frente a Nueva Santa Rosa. Hoy nos encontramos en la Plaza del Estudiante Ejemplo, entre los edificios del M5, el S2 y Bienestar Estudiantil. Con el fin de motivar e incentivar a los trabajadores y autoridades de la universidad, se realizó la conferencia de liderazgo de excelencia, compartido por el conferencista Melesio Vázquez. Música Hoy iniciamos un proceso de formación que estoy seguro será clave para fortalecer nuestro liderazgo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este camino que nos llevará a ser líderes de excelencia en la Universidad Pública del siglo XXI. Comienza con esta conferencia a la que hemos convocado a los integrantes del Honorable Consejo Superior Universitario, a los decanos y directores de las unidades académicas, a todas las autoridades de la Administración Central, secretarios académicos, administrativos y adjuntos, todos los que hacemos administración en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un líder debe ser capaz de escuchar, mediar y guiar a su equipo hacia soluciones que beneficien al colectivo sin perder de vista el bien individual. El rector de la Universidad de San Carlos, Maestro Walter Mazariegos, nos convocó el día de hoy para asistir a un proceso formativo en donde ha solicitado la colaboración de las distintas dependencias de la Administración Central con la idea de formar de forma permanente a los líderes que tenemos a nuestro cargo, no sólo a más personal de la universidad, sino a la formación de estudiantes, investigadores y que necesitamos de forma permanente seguir aprendiendo para hacer mejor nuestro trabajo. Hablar de liderazgo es un tema realmente emocionante y apasionante. Hablar de liderazgo no es solamente darle recursos y herramientas y competencias a la gente. Evidentemente eso es parte del liderazgo, pero la esencia del liderazgo es servicio, amor, trascendencia. La esencia del liderazgo se fundamenta en que hagamos que un ser humano pueda tener una vida mejor. Y para que un ser humano pueda tener una vida mejor, de entrada tenemos que crear una conexión con él para que sepa lo que quiere, para que le encuentre sentido a la vida, para que tenga la fuerza, la resiliencia, la determinación de levantarse a pesar de unas caídas. Porque nosotros entendemos que en la vida no solamente hay momentos maravillosos, también hay momentos adversos, difíciles. Y el líder tiene que reponerse ante esas crisis. Lo que hace la universidad hoy en día es buscar que los alumnos tengan más y mejores habilidades, que puedan tener una mejor calidad de vida, que se inspiren, que encuentren sentido a la vida, que se apasionen, que sean gozosos, que sean felices, que sean plenos, que sean exitosos. Y por eso hoy este entrenamiento buscaba proveer en los docentes inspiración, sentido. Porque no importa todo lo que hemos logrado, siempre podemos mejorar. No importa todo lo que hemos vivenciado, siempre hay algo más para agradecer. El liderazgo va de entrada, de adentro y después, y solo después, hacia afuera. Y hoy buscamos a los docentes darles un mensaje que les tocara el corazón y que les dijera vamos por más para que entonces en sus formas comuniquen, por supuesto, con más poder. Hay una máxima que dice, nunca vas a liderar con poder hacia afuera, si no aprendes a liderar con poder y con amor hacia adentro. Como docentes, como investigadores, se espera mucho de nosotros. Pero para poder dar a los demás, primero necesitamos estar bien nosotros, saber que queremos reconocer el valor de nuestro trabajo, el liderazgo que ejercemos en la única universidad pública de Guatemala para proyectarnos hacia lo que la sociedad necesita. Y eso lo vamos a lograr, número uno, en la medida en la que nosotros tengamos claridad de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llevar a la universidad. Y número dos, saber movilizar a las personas con las que trabajamos, los trabajadores que están bajo nuestra responsabilidad, los docentes que son parte de nuestro equipo de trabajo, los investigadores que generan conocimiento y sobre todo los estudiantes que son nuestra razón de ser y a quienes estamos llevando y conduciendo para lograr el país que queremos. El rector de la tricentenaria, junto con varias autoridades, inauguraron el carril exclusivo para buses de transporte interno y vehículos de emergencia aquí en el campus central. En un acto especial, se llevó a cabo la inauguración del carril exclusivo para buses de transporte interno y vehículos de emergencia en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta iniciativa busca mejorar la movilidad dentro de la universidad. La implementación de este carril exclusivo forma parte del compromiso de la USAC con la movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente. En el acto, el rector, maestro Walter Ramiro Mazariegos Violis, inauguró esta obra. Felicitaciones, un fuerte aplauso para ese gran equipo de transportes, para la diga, para servicios generales y todos los amigos. Y de esa manera, declaramos inaugurado el carril exclusivo para buses de transporte interno y de vehículos de emergencia. Por una mejor universidad, buen día para todos. Muchas gracias. Este nuevo carril exclusivo brindará una serie de beneficios, tanto para los usuarios del transporte interno como para los vehículos de emergencia que circulan por el campus, como lo menciona el director de la DIGA, Ingeniero Pedro Ortiz. El señor rector, preocupado en la razón de ser de la Universidad de San Carlos, que son los estudiantes, presenta este proyecto, que es el carril exclusivo, en donde a la fecha se ha prestado el servicio a más de 500 mil estudiantes de enero a la fecha. El bus interno con el carril exclusivo durará un tiempo de 10 minutos en poder realizar la vuelta en todo el perímetro de la universidad. La implementación de este carril exclusivo forma parte del compromiso de la USAC con la movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente. Al fomentar el uso del transporte público y priorizar el acceso de vehículos de emergencia, se promueve una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno. La Universidad de San Carlos de Guatemala inauguró el primer congreso de la promoción de la salud en la universidad. El día de hoy, con este primer congreso para la promoción de la salud, evidenciamos nuestra preocupación y compromiso por continuar cumpliendo con nuestra misión y visión, además de continuar desarrollando actividades que nos conviertan en mejores promotores de la salud. Todo esto se verá reflejado en la mejora de la salud de estudiantes, familias y comunidad educativa y el desarrollo de nuestra querida Guatemala. Estamos hoy en la inauguración del primer congreso de vida saludable en el cual vamos a desarrollar algunas conferencias para incentivar a la comunidad universitaria a cuidar su salud. El ejercicio puede evitar por sí solo la prematurez de muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, incluso hasta el Alzheimer es más tardío si hacemos ejercicio. Por supuesto hay que, aparte de esto, tomar algunas otras medidas en no caer en hábitos que lamentablemente deterioran la vida, como el tabaco, el alcohol en exceso y el ejercicio. Lamentablemente en nuestra universidad solo dos unidades académicas tienen el ejercicio en forma obligatoria en el pensum, lo cual indica que no estamos educando adecuadamente en salud y estamos intentando hacer las gestiones para que muchas más unidades incluyan el ejercicio de entresuspensum como obligatoriedad. En general lo que nosotros tenemos que entender es que el ser humano no necesita el azúcar como tal para consumir. Entonces es muy importante reducir el consumo de azúcar simple, reducir, por ejemplo, cualquier cosa que tenga etiqueta, tratar de no consumirlas, sino que consumir, por ejemplo, los alimentos en su forma más natural posible. Eso no significa que yo voy a tener una enorme salud, sino que depende también con qué lo cocine, cómo lo cocine. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero hacer ejercicio es fundamental, totalmente fundamental, por favor. Eso no es negociable. Yo puedo tener alguna excusa, es que mucho trabajo, pero aún así el ejercicio es importante. Dormir no solo suficientes horas, sino que también hay que tener calidad para dormir, ¿verdad? Este es su resumen semanal informativo. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como Tebiosac y en nuestra página web como tebiosac.tv. Ahora regresamos. ¡Gracias! 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 Regresamos de este breve corte. Recuerda que puede vernos en el canal 33, UHF, la televisión alternativa. En el Auditorio de Ciencias Médicas se realizó el Simposio de Investigación y Salud Pública de Guatemala. En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se realizó con éxito el Simposio de Investigación y Salud Pública en Guatemala. En este simposio tenemos participación de la Dirección General de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas y del Ministerio de Salud Pública. Y la participación más importante, sin duda alguna, es de los investigadores, profesores y estudiantes que buscan estarse formando y también contribuyendo a la generación de conocimiento para que estos tres grupos puedan responder a las necesidades de la salud pública. Nosotros esperamos que enterar a la comunidad de que nosotros estamos preocupados en que se realicen proyectos de investigación estimulando al docente, al estudiante, al profesional para que se incorporen en proyectos que den propuestas de soluciones a los problemas prioritarios de salud que tiene nuestra población. Un importante evento que la Dirección General de Investigación planificó porque la academia en principio a nivel de toda la universidad y en específico de la Facultad de Ciencias Médicas tiene que responder a las necesidades de salud del país y en especial en nuestra facultad y de la agenda que tengan las autoridades sanitarias de turno para poder contribuir a la solución de los problemas de salud del país. La Dirección General de Extensión Universitaria conmemoró y celebró los 203 años de las Fiestas Patrias. La Dirección General de Extensión Universitaria el día de hoy realizó el evento celebrando el 203 aniversario de la independencia de la República de Guatemala. Contamos para ello con un recorrido a lo interno de la universidad saliendo del polideportivo para llevar con nosotros la antorcha y la representación de nuestro país como lo es la bandera. Asimismo tuvimos la participación de la marimba y del ballet de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se disertaron temas de interés sobre la historia de la independencia de Guatemala. La marimba de concierto en la sala del aula magna de la Universidad de San Carlos se presentó conjuntamente con el ballet universitario en una actividad por la independencia celebración de ella organizada por la Dirección General de Extensión a cargo de la ingeniera Juventi López en el cual interpretamos música académica nacional, música popular guatemalteca y música académica internacional. que esperamos que haya sido del gusto de todo el público universitario presente y público que nos acompañó. Con una victoria de tres goles a dos frente a Nueva Santa Rosa, el equipo ZAC de Segunda División sigue sumando puntos al torneo de apertura. Se disputaba la jornada 6 del Torneo Apertura de la Segunda División del Balompié Nacional. Actividad en el Grupo B, Universidad de San Carlos recibía el Deportivo Nueva Santa Rosa. El aficionado se hizo presente al Estadio Revolución para disfrutar de un partido muy disputado. Ambos conjuntos buscaron el resultado y mostraron un juego muy dinámico. El equipo zancarlista aperturó el marcador por medio de Brandon Lewis. Aún no terminábamos de celebrar el gol y el conjunto de Santa Rosa empataba el encuentro. Los estudiosos retomaban la ventaja nuevamente por medio de Brandon Lewis y otro gol de Emerson Barillas. Teniendo un final de infarto con un papel destacado de Jefferson Ruiz que defendió el arco universitario, el equipo de Santa Rosa no bajó los brazos y consiguió reducir el marcador 3 a 2 a favor de los universitarios. Sí, uno siempre tiene que ser perseverante y tener mucha paciencia porque la oportunidad siempre se va a presentar. De nuestra parte nos confiamos mucho, pero así que le dimos vuelta a la página y aquí en casa teníamos la mentalidad de ganar y pues gracias a Dios. Esto ha sido todo por el resumen semanal informativo. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como Teviosac y en nuestra página web como teviosac.tv. Soy Ivana Martínez y esto ha sido un placer. Hasta la próxima misión.